Hola a todos, este vídeo está dedicado a dos baterías de 7 o 9 amperios, que una de ellas está en buen estado y la otra está averiada, está baja de capacidad. La he intentado cargar pero no recarga. Pues bien, vamos a ver cómo realizar la prueba para determinar exactamente cuál de las dos está mala. Ya que si medimos con voltímetro, veremos que lo que nos arroja una y la otra es prácticamente igual. Esta está en 12,94 voltios y esta está a 12,84. Inicialmente, con la medida que nos da el multímetro, las dos estarían ok, las daríamos por buena como que funcionarían. Porque es que además, si aplicamos la prueba de una bombilla de intermitente o de luces laterales de automóvil, una bombilla de 12 voltios, Si la aplicamos, veremos que la bombilla enciende, por lo tanto, esta batería estaría bien y esta otra, vemos que también enciende la bombilla, por lo tanto, también estaría bien. Pues bien, cómo podemos determinar exactamente cuál de las dos realmente está mal, ya que la prueba del voltímetro nos está dando ok, la prueba de la bombilla nos está dando ok. Pues bien, para hacer la prueba definitiva, lo que tenéis que utilizar es una lámpara, una bombilla de automóvil, por ejemplo, una que esté fundida, se hayan fundido las luces cortas, pues podéis utilizar el filamento de las luces largas, las de más intensidad, tanto vale una bombilla, esta es de las de vehículos antiguos, de filamento, una bombilla halógena nos serviría igualmente, por lo tanto, una bombilla de, no recuerdo de cuánta potencia es esta, creo que son de 44 vatios, aproximadamente a 45 vatios, y las de halógenas, pues son de algo más de potencia. Pues bien, una bombilla de automóvil nos serviría perfectamente para una batería de 12 vatios. Pues bien, vamos a ver esta, la primera de todas, a ver cómo estaría. Colocamos el conector, colocamos el otro, y vemos que el voltaje se nos cae completamente. Ahí le tenemos, la bombilla tan solo ilumina tenuamente el filamento, y tal como podéis observar, el voltaje, con 45 vatios comprobado, se nos cae completamente a 1,075. En el momento que quitamos la bombilla, nos vuelve a engañar, como que esta batería está ok, cuando realmente no está. Este sería el problema, vamos a comparar con una que esté en buen estado, como sería esta otra. Vemos que mide 12,93 voltios, le aplicamos los terminales de la bombilla, en este caso es un poquito más complicado, porque estos terminales son más pequeños. Vamos a intentar aguantarlos, y aquí le tenemos, la bombilla luce al 100%, completamente, la pongo para abajo para que no moleste, y tal como veis la medida del voltímetro está en 12,24, quitando la bombilla nos sube a 12,54 o 12,7 como estaba antes. Por lo tanto, aquí tenéis la prueba fehaciente, que con una bombilla de automóvil, una bombilla de 45 vatios o 50 vatios, una bombilla de faro de coche, podéis realizar la prueba para descartar una batería que inicialmente nos daría como que está bien, pues ya veis que no acumula carga, que está completamente muerta. Espero que la prueba de la bombilla de coche os sirva de ayuda, podéis, lo que habéis visto antes, comprobarla con una bombilla más pequeña, pero los vatios de dicha bombilla son insuficientes. Lo suyo, una bombilla de faro. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.